¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo te fue, mijo? Pues al chile mal, carnal, ¿y a ti? Pues más o menos al chile. En la mar gané 60 pesos. Pero no ve, no te aguites, mijo. Vas a ver que un día nuestra suerte va a cambiar de a madre, carnal. Mira, chance esta te va a comprar una troquita del año. Ya quisiera. A menos aguites. Véngase, vamos a llevarle algo que es de nada a mamá. Recuerdo que las cosas no podían mejorar, pues éramos muy pobres y a todo nos iba mal. Nos íbamos descansos para salir a jugar, buscábamos comida sin fortuna de hallar. Mi carnalito dijo, yo siempre te voy a cuidar, no importa lo que pase, a tu lado voy a estar. Cruzamos en la frontera de una muy bella ciudad, y en él sale a las calles pa' traernos que cenar. Ayer nuevo la dedo a diario se le iba a rifar, sacarnos adelante siempre fue su prioridad. Él siempre nos juraba delante de mi mamá, y algún día su destino finalmente iba a cambiar. Jugada del destino o tal vez casualidad, pero hoy llegó un amigo pa' invitarnos a jalar. Le dijo a Miguel, vente para platicar, pero no vengas solo, también jálate a lo mar. Desde ese día en delante la suerte empezó a cambiar, ya no éramos tan pobres, ya traíamos pa' cenar. Solo metramos por escala de su casa, y ya con su esposa, y no tendrán pesar. Nos aventamos cales en nuestra misma ciudad, los que nos rechazaban ya querían nuestra amistad. No andábamos descalzos que era bota militar, estuvimos en la calle pero para patrullar. Cambió la economía pero no nuestra humildad, porque donde venimos imposible de olvidar. Cuando nos levantamos ya podíamos mandar, rayamos a los plebes listos para disparar. Fieles a nuestra empresa aprendimos a aguantar, los golpes dolorosos que la vida te dará. Perder a tus aliados saber que no volverán, con la sed de venganza que tenías que controlar. Llegamos a la cima la confianza del señor, que por muy mala suerte ya se nos adelantó. Heredamos la empresa ya tenemos el control, seguiremos tus pasos, ser hiberto en tu honor. Manejamos la empresa con destreza y con valor, Miguel es el 40 y yo el 42. Ahora si puedo decir que nuestra vida ya cambió, los carnales que eran pobres ahora le dicen señor. Pero no voy a negar que fuerte me sorprendió, que cerquita este laredo mi carnalito cayó. Aunque se encuentre encerrado para mí nada cambió, aún escucho sus regaños con maldó siempre en su voz. Yo sé que regresarás para tomar el control, mientras tanto yo me quedo en tu representación. Para mí siempre serás el que en mi vida cuidó, cuidaré de nuestra empresa hasta que me guarde Dios. Para ti siempre seré tu carnalito menor, para la empresa que formaste yo seré el 42. Ahora ya tomé las riendas, yo soy quien lleva el control. Acabé a mis enemigos sembrandoles el terror, estoy pilas y alertos por si llega a haber tu control. Toda mi empresa bien lista al orden del 42. Ahora yo ya soy el líder de la letra del señor, con mis pasos firmes hacia la victoria. Para cumplir la misión. Eh, Omar, Omar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Levántate, cabrón. Vamos a seguirle chingando.